En estos días de aislamiento social son pocos los temas que sobre deporte podemos hablar. Es por eso que acudimos desde el Telecentro Teleturquino al Centro Provincial de Medicina Deportiva. Allí la actividad se mantiene. El proceso de atención a los atletas y el puesto de mando en tiempos de coronavirus no detiene a estos especialistas de batas blancas. Todo nuestro personal está también inmerso en un grupo de acciones que tienen como su principal objetivo el pesquizaje. No solamente con la población deportiva nuestra, que son muchos los atletas nuestros que tenemos con su familia. Hicimos un énfasis especial en los atletas de alto rendimiento de nuestra provincia que están en los centros nacionales. Que son muchos los que tenemos, son más de 150 atletas que regresaron de los centros nacionales a sus diferentes casas. A esa población nosotros la estamos pesquizando en un equipo de trabajo dividido en varios grupos que están compuestos por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, tecnólogos de la salud, enfermeros. Y esos grupos de trabajo están yendo ya hace varios días haciendo un pesquizaje activo en cada uno de los hogares para actualizar el estado actual que tiene cada uno, así mismo de hacer cumplir todas las medidas al respecto. Junto a varios de los médicos más jóvenes, acudimos a las casas de los deportistas indómitos para conocer sobre su salud. La presencia en la calle San Fermín del Saltamontes, Michael Masó, fue motivo de alegría. El llamado al cuidado en casa y mantenerse activo no faltó en el diálogo que sostuvo con el médico Eduard Girard. Por azar, los tres especialistas concurrieron en la casa del lanzador Guzbel Plutín. Luego de cumplir con el ritual higiénico, pudimos comprobar la armonía que vive el destacado softbolista en su nueva residencia. El recorrido continuó hasta el reparto Raja Yoga, donde el clasificado a los Juegos de Tokio 2021, Rafael Alba Castillo, nos recibe. El espigado atleta cumple con las medidas de reclusión y se mantiene activo para no perder la forma cuando se incorpore a los entrenamientos. Y la última casa visitada le correspondió a la doctora Marilda Cuellar, humilde pero merecida morada que recibió hace poco tiempo Surian Echavarría Martén en los nuevos edificios del reparto Abel Santa María. La solidaridad y el trabajo activo en muchas esferas se mantiene. Por eso, los médicos que atienden a nuestros deportistas no bajan la guardia en tiempos de la COVID-19. Osvaldo Monterrey y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.